Este trabajo que estamos iniciando de compensación por servicios ambientales hídricos en este caso, donde la mayor cantidad de personas están dedicadas a la apicultura, hay dos asociaciones de apicultores ya establecidas, una que es a nivel municipal que tiene más de 80 socios, una más a nivel comunal que tiene 20 socios, entonces como esta gente está sentada justamente dentro de esta área protegida, ellos de manera inicial quisieron ser compensados con cajas apícolas. Las cajas apícolas se entregan de forma completa como lo van a ver en esta entrega y además de otros insumos que se requieren para el tema de la producción de la miel.